Mostrar lo que hacemos aquí en Coconoma, para mostrarle al turista. Es un hotel boutique con más de 400 años. La ruana, las cobijas, los actos del curanano. ¿Qué tal amigos? Llegamos al pueblo de Coconoma, un pueblo de tradición, de telares, de muchas ruanas, cobijas, gorros, todo lo que tiene que ver con lana. Es un pueblo muy bonito, muy colonial y del que se asegura que al parecer hay el mito que acá fue donde nació el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Así que bienvenidos al Parche Cundinamarca desde Coconoma, Cundinamarca. Bueno, el museo lo montamos con el pretexto como mostrar lo que hacemos aquí en Coconoma, para mostrarle al turista. Porque acá tenemos la hilada, la esquilada, le mostramos la urbida, desde el momento en que se inicia todo el proceso hasta finalizarlo. Acá tenemos los telarios, acá tenemos todo, entonces para que vengan y les enseñamos. Cuando es con esquiladas, se demora por ahí, puede demorarse una hora. Para ingresar, cualquiera. Todos son bienvenidos, los turistas como tanto la gente de acá de Coconoma. Esa es la idea, no dejar perder la tradición de nuestro pueblo, porque es que para nosotros es un legado que nos dieron nuestros ancestros. Y cada día hacer lo mejor. Y en el teléfono sale muchos productos, nosotros hacemos codijas, ruanas, ponchos, bufandas, cojines. En el teléfono se pueden hacer muchas cosas, muchos diseños. En las redes sociales aparece como Tejido Tradición Coconoma. Museo Tejido Tradición Coconoma, nos pueden contactar en los teléfonos 311-245-5506. Invitación muy especial para que vengan y conozcan el pueblo, que el pueblo es arquitectónico, colonial. Es un remance de paz, una tranquilidad. Los esperamos y hacemos cosas muy espectaculares en el telar. Hotel Casa Labisbal es un hotel boutique con más de 400 años. Aproximadamente hace unos 3 años fue Pedro Gómez, el constructor, y estuvo cerrado mientras se organizó la decoración, la transformación. Y en estos momentos los tenemos abiertos al público desde febrero. Es un hotel antiguo, la decoración es colonial. Invitamos a todas las personas que quieran venir a descansar, a conocer este hermoso pueblo. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Hotel Casa Labisbal. Aquí en mi negocio, que es más artesanías, aquí es un desil que hacemos acá. La ruana, las cobijas, los sacos en Puralana, las bufandas, los chales. Estamos invitando a todos los colombianos y los turistas que quieran venir a Coconoma, que vengan y nos visiten. Un pueblo muy acogedor, muy turístico y tranquilo, muy sano, muy chévere. Bienvenidos a Coconoma. Este evento antes se llamaba Festilana. Lo organizaba una empresa privada, que era el doctor Pedro Gómez Barrero, con la Fundación Compartir. Lo realizaron durante nueve años, desde el 2016, durante tres años seguidos no lo realizaron. Y en esta administración, por ordenanza, se pudo sacar a flote este proyecto, pero se le tuvo que cambiar el nombre. Ahora se llama Expolana en Cundinamarca. Y ese evento se hace solo acá en Coconoma. Realmente con este evento queremos sacar a relucir nuestros ancestros del trabajo de la lana, ya que acá se hace todo el proceso, pues se tienen las ovejas, se esquilan, se hilan y se le da un trabajo artesanal que se ha llevado por años. Los artesanos saquen sus productos para que el mundo vea la clase de artículos que se hacen. El evento siempre lo habían celebrado en octubre. El año pasado, pues por problemas de la pandemia, lo tuvimos que celebrar en semipresencial en noviembre. Este año, pues de pronto vamos a mantener la misma fecha. La mamá de Jorge Luis del Gaitán fue profesora. ¿Cómo se desarrolla una minería responsable? Fue nacido en Cucunuá, paisano de esta tierra. Gracias. 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 Gracias.